Este miércoles, el Tribunal Supremo de Elecciones llamó a las urnas para que los costarricenses participen en los comicios municipales del 2 de febrero de 2020. Serán 6,138 cargos municipales en todos los cantones del país, seis de ellos en la región Brunca. Veamos algunos detalles de estas elecciones municipales. Los puestos que se eligen son alcaldes, vicealcaldes, regidores, intendentes, viceintendentes, síndicos, miembros de consejo de distrito, miembros de consejos municipales de distrito, tanto propietarios como suplentes. Las personas electas ocuparán sus cargos del 1 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2024. Las votaciones tendrán lugar en todo el territorio nacional el próximo 2 de febrero de 2020 sin interrupción alguna, desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Para los comicios 2020, los electores contarán con dos minutos para emitir el voto. Un detalle a tomar en cuenta es que en caso de empate en la elección de alcaldes, intendentes y síndicos, se tendrá por elegido al candidato de mayor edad y sus respectivos suplentes. Esta disposición también aplicará si se tratara de regidores, miembros de los consejos de distrito y de los consejos municipales de distrito. Los aspirantes a la alcaldía en Pérez Celedón son por el Partido Unidad Social Cristiana Jeffrey Montoya, por el Partido Liberación Nacional Cini Espinoza, en Restauración Nacional Edgar Mena, en el Partido Nueva República Roger Valverde, en Acción Ciudadana María Vargas, en el Partido Unidos Podemos Pérez Celedón Ronnie Navarro, en el Partido Nuestro Pueblo Juan Carlos Mora y en el Partido Frente Amplio María Arias. Desde este 2 de octubre, los partidos políticos tienen hasta el 18 de este mes para inscribir las candidaturas ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Por mandato constitucional, a partir de hoy, el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito se traslada al Tribunal. Esto significa que el organismo tiene la potestad de ejercer el mando de dichas fuerzas policiales y tomar las medidas necesarias para el proceso electoral se desarrolla en condiciones de garantía y libertad absoluta, en procura de proteger la estabilidad democrática.